Este, tengo una duda, a lo mejor yo estoy mal, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, al contrario, qué suerte. Este chabalón es joven, ¿no? Sí, pues tiene 18 años. 18 años, ¿y tú? 37. 37, jajaja. ¿A mí, qué se siente? Pues le gustan los mayores. O sea, 18 y 17. Ah, Cristina, pásame la receta, Cristina. ¿Cómo se dice la canción? Cuarenta y veinte. No, está bien, mientras está ya. Oye, me di cuenta que se había puesto un termo. Sí, me dio un virus, me dio algo, me dio, no sé, una bacteria. Ya estoy bien, no, estuve viernes, sábado, domingo. El día que me encontraste con Héctor, íbamos chicoteado. Me sentía mal, me volvía a dar. ¿Cómo se sentía? ¿Como mareado? No, sí, mareado un poco, mucha náusea. Y vómito y todo lo que conlleva eso. Ah, sí, todo el tipo de, eso está muy malo. Eso, algo así me ha pasado. Pero ahorita ya, pues, estoy un poco, ya, ya, se perdía, ya ando, ya ando aquí. Sí, oye, entonces, este, ahorita, pues, quieren decir dónde están quedando o no, o dónde quieran. Sí, nos estamos quedando ahí en el coma, bueno, nos prestaron un cuarto ahí con la madre de la comida. Sí, no importa, la dirección es lo de menos. Pero les prestaron un cuarto. Ajá. Ajá. Y tus familiares saben que andas por acá, mijo, no se preocuparán por ti. O sí saben. O ya van a saber. Ya van a saber. Ya van a saber. Pero pues eso es algo que no importa. Yo nomás sé que hice lo correcto. Sí, oye, me gustaría traerle mañana ropa. Sí. Ropa y unos tenis y todo. Bueno, ¿dónde los...? Ahorita proponemos de acuerdo. ¿Dónde te vería, mijo? Bueno, ¿dónde te vería? No, yo sé, ahorita vamos a hablar de eso. Tengo mucha ropa, mucha ropa que te queda ahí. Le queda ahí. Que mi hijo compra y compra. Sí, porque es que nosotros sí trajimos ropa, pero nos la robaron ahí en el parque. No, pues sí. Te quedas dormida y vamos. No, no, es que el problema es que andamos vendiendo. Era en el día. Ah, en el día. Sí. Ya ves que en el parque está como el nacimiento. Sí. Ahí dejamos las cosas y de ahí no las mandamos. Órale, órale. Sí, una amiga me dio mucha ropa también y también me la robaron. Y hasta tenis. Tenis, todo, sí. Ya después se la admiró una muchacha, pero no le pregunté. En Sinaloa todavía no se dieron ropa. ¿Mande? En Sinaloa todavía no se dieron ropa y también no la robaron. Así es. Sí, ya sé, ya sé. Oye, este, ¿y cómo le va como pareja? Pues bien. Pues bien, sí tenemos nuestros pleitos porque pues él es más chico que yo. Es mucha diferencia, pero pues de rato arreglamos las cosas. Sí. Porque él es más consciente. Sí, no. Porque yo soy el yojón y él me dice, cálmate, Cristina, no quiero pelear. Y yo me enciendo, pero él ya después me calma. Ajá. No, está bien, está bien. No, no tiene que caber el estope, el ya... La prudencia, ¿verdad, mi hijo? La prudencia. Esa es la palabra. Uno debe ser más prudente que el otro. Sí. Así es. Así que 18 años y 37. Ya, mi hijo. Muy bien. Felicidades. 40 y 20. Pues tarde que temprano va a ser 40 y 20. Ándele. De verdad, 18 y 20. Por ahí, más o menos. Segunda temporada ya. Sí. No, pues qué bueno, amigo, que haces algo, que tienes un oficio que... Y la gente las compra, no las compra, porque... No, sí, mucha gente dice que también bonita las cosas. No, sí están. Sí, porque no creo que haya mucha gente haciendo esto. Estuvimos pintando de rojo con el... Sí, ya sé. Sí, ya también. Pero creo que así están mejor. Va por San Valentín. Ah, por San Valentín. Sí, verdad, pero sí se ve más bien así. Sí, yo fui a Ensenada, no sé, uno de esos lugares, no sé, Peñasco, Rosarito, no me acuerdo. Y vi a unos fulano de Ecapulco, Guerrero. No, no, no. No, en Cristo les hice videos. El fulano me hizo como un pájaro, güey. Un pájaro. Ah, es un culebrí. Eso, una cosa increíble. Tú no lo vayas a ver, Héctor. No, ¿qué? El, el... El muchacho que me enseñó. El pájaro del muchacho. No, no, este se va por otro lado. No, es que... Es un picarón. Ajá, es que hay mucha gente que sabe hacer corazones.